Cuando tenemos otras jurisdicciones, otras unidades ejecutoras, como por ejemplo el área de medios, que ha incrementado el presupuesto de manera sideral. El año 2011, el presupuesto 2011, tenía una partida aprobada de 700.000 pesos, yo voy a hablar de números redondos, que luego, durante el año, recibieron modificaciones y se incrementó hasta una cifra que fue cuestionadísima por varios de los concejales a la hora de la rendición de cuentas. Llegamos a 1.800.000 pesos, digo, en números redondos. Hoy, esa unidad ejecutora tiene un presupuesto que excede el 100% de aquello que se gastó en 2011. 3.765.000 pesos para publicidad y propaganda. Si esto lo cruzamos o lo agregamos o lo potenciamos con que los gastos de la unidad ejecutora, secretaria privada, han pasado de 6 millones a 16 millones, ustedes realmente no, yo no encuentro una explicación racional y lógica que justifique un crecimiento de semejante magnitud. En la jurisdicción, secretaria privada, estamos casi llegando al 200%, de los 170% de los 6 millones a los 16 millones con ítems específicos, como por ejemplo la justicia de publicidad y propaganda, que, insisto, tiene más de un 100% de incremento. Me parece que son las perlas negras que uno va encontrando en un presupuesto que en líneas generales decíamos en el momento de la discusión en general, un presupuesto que, desde mi perspectiva personal, es un presupuesto con una racional asignación de los recursos. Con estas situaciones inentendibles, contradictorias, yo entiendo que la publicidad de los actos de gobierno es una cuestión necesaria, pero reclama también racionalidad en la asignación de recursos. Si estamos hablando de que, por más que los valores sean, porcentualmente, en términos negativos, sean muy menores, lo que describíamos previamente, que también algún concejal hizo referencia, este descenso de un 1% en la asignación presupuestaria para el área de salud. Es un 1% y, digamos que, en la asignación global, si hablamos del 32 o del 31, es prácticamente irrelevante. Pero cobra relevancia ese 1%, como cobra relevancia ese 2% en materia de obras públicas o ese 0,9% en materia de acción social, desarrollo social, cuando vemos un gato que, desde mi punto de vista, es absolutamente contradictorio con otras medidas que se están impulsando. Estamos hablando de comunicación que algunos pueden entender como algo no necesario o algo que no les sirva vecino. Ayer, entre otras cosas, de las que hablaban a los vecinos, era de la información que no se recibía y que nadie se enteraba de cuando nos juntábamos acá y sesionábamos. Uno de los objetivos es que la gente se empiece a enterar de las cosas que pasan acá de hoy. Eso es comunicación. Diciendo el tema de salud y los porcentajes. Me hace que hablar de porcentaje cuando estamos hablando de tanto, como dijo el concejal que habló posteriormente. Hablamos de 1%, hoy en 1%. 180 millones de pesos teníamos en el presupuesto anterior para salud. 226 tenemos para salud en el presupuesto actual. Nuevamente, haciendo números rápidos, la diferencia son 46 millones. Si multiplicamos 180 por la inflación, tendríamos en los 125 millones. Muchas gracias. Queda por la general y en particular la ordenanza del presupuesto del presupuesto que nos conoce. No hace una parte más que trata de elevar la presión.